A diferencia de Egipto y Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola ya por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí se puede ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinada a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles, el gobernador más importante que tuvo el antiguo Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran en las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. El mosaico es el arte de poner piezas de piedra y otras cosas en cemento o mortero. El mosaico griego es particularmente hermoso por la maestría que lleva y la historia que cuenta. Los mosaicos detallados representan a los dioses, familia, arquitectura y belleza que era y aún es Grecia. Los mosaicos más antiguos que se encontraron en Grecia se hicieron con trozos de escombros. Estos mosaicos evolucionaron a otros hechos de piedra, mármol y vidre. Hacia el primer siglo después de Cristo, los mosaicos se encontraban en las casas de personas de todas clases. A través de estos mosaicos, los arqueólogos e historiadores de la actualidad han aprendido mucho sobre cómo vivían las personas, su sostén económico, sus valores, sus actividades y a quienes adoraban. Se usaba una amplia variedad de materiales, como las piedras, vidrio, mármol, acilla y trozos de cerámica. Y las teselas son los elementos usados para hacer una imagen de mosaico. Hay tres técnicas que se usan para hacer mosaicos griegos. La técnica bizantina incluye dibujar un diseño en madera que tiene arcilla negra encima. La técnica directa, que se usa comúnmente para pisos y caminos. Y la técnica indirecta, que se usa para hacer grandes mosaicos y trabajos de arte. Los mosaicos griegos se hacían por belleza, pero la función también jugaba un papel importante. Se usaban para las casas, para decorar fuentes y caminos de jardín. Y para decorar y reforzar columnas, escaleras y paredes. Los mosaicos también se usaban en techos de iglesias y otros edificios importantes. La mitología siempre jugó un papel importante para inspirar mosaicos griegos. Los edificios de Grecia están adornados con mosaicos de Zeus, Posidón, Tritón, Afrodita, París, Daphne y toda la familia de dioses. Contando los mitos de los griegos antiguos. Estos mosaicos estaban hermosamente detallados. Con los dioses montando animales exóticos, volando por el cielo y en océanos. Luchando batallas y contando hermosas y trágicas historias de amor.